El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh Y en la granja había un cerdito I-a-ia-oh Con su j aquí y su j allá Aquí, allá, siempre con su j El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh Y en la granja había una vaca I-a-ia-oh Con su mu aquí y su mu allá Mu aquí, allá, siempre con su mu y mu El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh Y en la granja había una oveja I-a-ia-oh Con su ve aquí y su ve allá Ve aquí, ve allá, siempre con su bebé El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh I-a-ia-ia-oh El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh Y en la granja había un pollito I-a-ia-oh Con su pío aquí, con su pío allá Pío aquí, pío allá, siempre con su pío El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh Y en la granja había un gatito I-a-ia-oh Con su mío aquí, con su mío allá No, aquí, no, allá Su mí, que su mío, mío El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh Y en la granja había un perrito I-a-ia-oh Con su pío aquí, con su pío allá Pío aquí, pío allá, siempre con su pío El viejo Sharky tenía una granja I-a-ia-oh I-a-ia-oh A-B-C-D-E-M-G H-I-J-K-L-M-N-N-O-P-Q R-Z-T-U-U-W-W-X-Y-Z Ahora sé el ABC Lo cantaré X Z Y W W W es de White Quiere bailar y lo hace genial Quiere bailar y lo hace genial R T K J T T T T T es de Tigres Sus pies se mueven rápido como el aire Sus pies se mueven rápido como el aire ¿En serio? Yo N Y O F S Vamos La S es de So Como lavar es lanzaletas al aire Como lavar es lanzaletas al aire ABC Muévete, muévete H H H H es por Hammer La más feliz en la pista de baile La más feliz en la pista de baile B B A A A A A B 2 2 2 Pingüine empieza por P. El ser que emperado quiere ser. 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Daí tu el dedo, daí tu el dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Itsi, bichi araña! ¡Chan, chan, chan! ¡Itsi, bichi araña! La fiesta ya empezó Todos disfrazados, juegan un montón Pingüín desde lejos llama su atención ¡Itsi, bichi araña! Nadie lo escuchó ¡Itsi, bichi araña! El tobogán subió Guay pasó corriendo y un vaso le tiró Pingüín resbaló y el tobogán bajó ¡Itsi, bichi araña! De nuevo lo intentó ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Itsi, bichi araña! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Itsi, bichi araña! A la fiesta voló Se montó en un globo y casi llegó Jamer sin quererlo, el globo estalló ¡Itsi, bichi araña! ¡Itsi, bichi araña! De nuevo lo intentó ¡Itsi, bichi araña! Una cuerda lanzó Hizo un abordaje y el timón tomó Todos aplaudieron, locos de emoción ¡Itsi, bichi araña! ¡Por fin lo consiguió! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Itsi, bichi araña! number 2 A, oh, oh, oh! Estrellita brilla más Me pregunto qué tendrás En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita brilla más Me pregunto qué tendrás Cuando el sol se ha puesto ya Y sus rayos no verás Tú la luz has de mostrar Brillando en la oscuridad Estrellita brilla más Me pregunto qué tendrás Estrellita brilla más Me pregunto qué tendrás En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita brilla más Me pregunto qué tendrás ¿Quién ha cogido la galleta hoy? White ha cogido una galleta hoy ¿Quién, yo, sí, tú? Yo no fui, entonces ¿Quién? ¡Soy! ¿Quién ha cogido una galleta hoy? Hammer ha cogido una galleta hoy ¿Quién la cogió? No, no fui yo ¡Pingüín! ¡Pingüín! ¿Quién ha cogido una galleta hoy? ¡Pingüín ha cogido una galleta hoy! ¿Quién, yo, sí, tú? Yo no fui, entonces ¿Quién? ¿Quién? Compartiremos las galletas, sí Compartiremos 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 las galletas, sí Compartiremos ¿Quién ha cogido la galleta hoy? White ha cogido una galleta hoy ¿Quién, yo, sí, tú? Yo no fui, entonces ¿Quién? ¡Tigre! ¿Quién ha cogido una galleta hoy? ¿Quién, yo, sí, tú, yo no fui, entonces ¿Quién? ¡Todo! Todos cogimos galletas hoy Todos cogimos galletas hoy Todos cogimos galletas hoy Todos cogimos galletas hoy Compartiremos las galletas y compartiremos, compartiremos las galletas y compartiremos ¡Galletas!